que de alguna manera nos llamó la atención, siempre tendiendo a una mejora en la reorganización y generalmente reseñando las desprolijidades. El 12 de junio, viernes, próximo pasado, recibimos esta noticia a lo largo del viernes, sábado y hasta el mismo domingo, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, de las cuales dependen nuestras escuelas públicas estatales de Pilar, emana un decreto, que aunado al decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, el último que tiene el número 381 barra 21, y su concordancia con el provincial 361 barra 21, determinan una vuelta a aquellas clases que habían quedado con esta suspensión, más o menos, de mediados de mayo. Recordemos, para los televidentes, que hasta mediados de mayo lo que organizó las escuelas, organizaron, fueron el sistema de burbujas, eso se llamaba presencialidad cuidada o administrada. Volvemos a eso, no a un total de presencialidad. Pilar estaba entre la fase 1 y 2, ahora este mandato de la Dirección General de Cultura y Educación mandó un anexo con resolución 2239 barra 21, en donde hay un anexo con todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que recordemos son 135, en donde ubican a cada distrito, en la fase 4, en la 3, en la 2, en la 1, bueno nosotros, Pilar está ubicado en la fase 3, cuyo conjunto distrito dice que son de alto riesgo epidemiológico y sanitario. Por lo tanto, la idea sería que para este miércoles, cuando cambie el DNU, 16 de junio, hoy es 14, 15, lunes y martes se tomarían las escuelas para organizar la vuelta presencial de los chicos, recordando lo que te decía recién, que es una semi-presencialidad o sistema dual. Va a haber una parte presencial, como se hacían las burbujas, y esa burbuja se repetía de un tiempo en la escuela de cada grado o curso, y un soporte de la mitad virtual sería. ¿Cómo están las instituciones, las escuelas después de varios días sin tener a los alumnos y docentes? Bien, bueno, a partir de mayo, como comentaba recién, hubo esta suspensión de clases presenciales, pero no de la escuela. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se fue logrando a través, recordémoslo, a la distancia, todo un sistema virtual, en donde los chicos que estaban conectados seguían conectando, ¿no? Por celular, por computador, etcétera, y los que no pudieron, se le imprimió las tareas en soporte de papel y se entregaban con guardias docentes en las escuelas. Bueno, cuando uno recibe esta resolución que acabé de introducir, lee cosas. Por ejemplo, lee que va a haber todo un alarma epidemiológico de control y testeo de docentes auxiliares, para seguirlo, para poder testear, a ver casos asintomáticos, etcétera, porque vuelven los contactos, que esperemos que no sean estrechos. Pero recordemos que este servicio epidemiológico que nace a partir del 16 de junio, tendría que haber estado el 17 de febrero, o el 1 de febrero, cuando los chicos recuperaron el año pasado. Es decir, no había tantos casos, pero se podría haber prevenido así. Después parece ser que vienen unos detectores de dióxido de carbono. Los detectores de dióxido de carbono marcan el hacinamiento, la cantidad de oxígeno que se usa, y por supuesto, en una respiración, en una combustión, larga dióxido de carbono. No es un testeo importante para COVID, pero eso es para, dicen, que van a venir 11.000 instrumentos, pero no a Pilar, a toda la provincia, por lo tanto, va a ser otra carga para los directores, para auxiliares y docentes que lo van a tener que usar. Recordemos que los docentes y auxiliares también están trabajando con la medición termométrica, ¿no? De las personas que entran, le toman la temperatura, como sabemos muchos edificios en Pilar. Entonces, este mide el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para marcar la ventilación. La ventilación del aula, sí, es necesaria, por lo tanto, se viene, recordemos que estamos a un 14 de junio, y recordemos que el 21 entre el invierno. Estamos viendo un tiempo primaveral, entre paréntesis, pero viene el invierno. ¿Qué estamos? La realidad, como bien preguntabas vos en Pilar, tenemos una realidad realmente no muy alentadora para este reinicio de las burbujas. Desde hace dos años, estamos trabajando, porque el año pasado no hubo clases, recordémoslo que con el ASPO no hubo clases presenciales, con 57 edificios, con el gas cortado, no tienen circuito de gas las escuelas, por lo tanto, menos van a tener calefacción a gas, porque no está conectado el sistema, no tienen cocina, no tienen... Por lo tanto, eso es la realidad hoy en día. Después, tenemos del agua escolar, se dejó de analizar el agua por bromatología el 5 de marzo. Solamente se analizaron, se tomaron muestras, perdón, al 35% de los edificios. El 65% restante no se analizó el agua escolar, que como un análisis de sangre de orina, a vos te permite determinar si hay que volver a limpiar el tanque, si hay que limpiar las cañerías, limpiar las canillas, o hasta cambiar la perforación, si hubiera agua de perforación y no de red. Es muy importante, es como un análisis de sangre para determinar el diabetes. Bueno, el agua se maneja así, según lo que tiene o lo que no tiene, se determinan actividades posteriores para mejorar la calidad del agua y que hacerla segura. Dos detalles, más allá de todos los que tenemos, y vos me preguntarás por qué, porque no hubo inversión, no hubo fondo, no se depositaron fondos. Así que estamos con los mismos fondos en todo este tiempo. Y eso nos hace que no podemos, no prometer, sino, porque acá dice, en esta misma resolución y en la adecuación que hace Jefatura de Infección, dice que se invirtió tanto. Por lo menos Pilar, hoy en día, está en cero depósito, para hacer estas mejoras necesarias. Bromatología Pilar Municipal tendría que ser el análisis de agua. Bueno, nosotros nos encargamos de la limpieza de tanque y la desinfección por COVID y otras de esas. Eso venía de Bromatología gestionado con la Subsecretaría de Educación. Pero todo lo que es calefacción, etcétera, y conexión a la fuente de gas, por chancha, por vía red natural, etcétera, se hicieron acuerdos con la Subsecretaría de Educación, que debemos recordar que viene de acuerdos. La Subsecretaría de Educación es municipal. Y trabaja con los fondos de fondo educativo que recibe nuestro intendente. El Consejo Escolar hizo acuerdos, pero hasta ahora las obras no se hicieron. Al venir el tiempo inadecuado, digamos, para la ventilación, no es muy recomendable que en las aulas estén ventiladas permanentemente, porque va a entrar el frío y se van a aumentar los casos de gripe, neumonía, que por ahí no son COVID, pero también van a llenar las sobrecargas a los nosocomios, porque van a ir a la salita de barrio, a los hospitales. Así que estamos medio en una situación complicada desde hoy lunes. Se está esperando la información oficial, padres, docentes, directivos, para que se dé esto, se define en este día, ¿no? Por lo que sabés. Claro, la idea era entre hoy y mañana, 14 y 15, a partir de las 13 horas, cuando tiene la reunión nuestra jefa de inspector distrital. Profesora Mirta Galván se reúne con su equipo de IES. Los IES son los inspectores de educación que supervisan las escuelas, de todos los niveles educativos, recordando que solamente abre inicial, primaria y secundaria. Las técnicas son de secundaria técnica. Bien, cuando venga esa reunión, van a empezar a aparecer, a través de reuniones a distancia, por Zoom, por Meet, por el sistema o herramienta que se use, reuniones de las inspectores areales con su nivel educativo, con sus directores. Y los directores van a empezar, entre hoy y mañana, a organizar su plantel docente y sus docentes, a comunicarse con los alumnos para que vuelvan a las burbujas que ya estaban diseñadas desde mayo. ¡Suscríbete al canal!